Hola, ¿cómo están? Hoy queremos consolidar la lectura, el inicio de la lectura, el capítulo 15 de Gerón, en esta parte, en su libro, Manos a la Obra, al Machine Learning, en el capítulo 15, en el que habla de Processing Sequences Using RNNs and CNNs, procesamiento de secuencias usando redes neuronales recurrentes y redes neuronales convolucionales. Y aquí tenemos también, bueno, pues vamos a poner aquí, ya tenemos previamente ya un video de apoyo para este cuaderno, el vínculo al programa ya lo tenemos listo, reconocimiento a los estudiantes de las empresas que requieren, entre muchos programas, de que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de las redes neuronales. Aquí una reflexión sobre cómo mejorar la propuesta didáctica de enseñanza de la matemática y la ciencia de datos, y la ciencia de datos, en especial las técnicas de Machine Learning, en la que nuestra propuesta pedagógica y didáctica está centrada en mostrar la matemática como un lenguaje y entre otras cosas, y promover, aquí, promover la enseñanza del inglés, promover, promocionar el inglés, el uso del inglés, y los lenguajes, y los lenguajes, y los lenguajes, mar down, python, y latex, o latex, mar down, si, latex, y los cuadernos jupiter para, y, adoptar un infoje pedagógico de habla invertida, y una metodología de clase basada en problemas, o AVP, y, para hacer eso, pues, SATGPT nos sugiere los siguientes pasos. Aquí le ponemos este, que es el diagnóstico de necesidades de los estudiantes, la definición de objetivos, el diseño de actividades y recursos, la metodología de clase basada en problemas, y la evaluación y retroalimentación, la mejora continua, y, en esta parte de mejora continua, yo me identifico mucho con ella, diariamente trabajo en esto, mejorar el diseño de los cuadernos para la enseñanza de la matemática y la ciencia de datos, y, recopilar retroalimentación de los estudiantes, y reajustar el plan de enseñanza según sea necesario, y, eh, mantenerme al tanto de nuevas tecnologías y herramientas en matemática, tecnología y enseñanza de idiomas, para seguir mejorando la propuesta pedagógica y didáctica. Aquí tenemos ya la llamada de la torre de los estudiantes para participar en clase, el fomento a la lectura literaria, y, ya, Chachipiti nos ha reconocido algunos de los, eh, objetivos de enseñanza de Aurelien Guerón, sobre el capítulo sobre las RNN y la CNN, eh, los objetivos de enseñanza de Aurelien Guerón, en el capítulo 15, Processing Sequences Using RNNs and CNN, son los siguientes, Introducción a las redes neuronales recurrentes, esa es una de las cosas que se quiere lograr, eh, explicar qué son las RNNs y la, y cómo pueden predecir el futuro, basándose en patrones pasados, e ilustrar cómo las RNN pueden analizar datos de series temporales, y secuencias de longitud arbitraria, haciéndolas útiles para aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Y otra es, los conceptos fundamentales de las RNNs, eh, que son, presentar los conceptos básicos subyacentes a las RNNs, enseñar cómo entrenar RNNs, utilizando el método de Retropropagación a través del tiempo, o BPTT, Retropropagación a través del tiempo, y aplicación de las RNNs, en la predicción de series temporales, utilizar esas RNN para pronosticar una serie temporal, comparar las RNNs con los modelos de la familia ARMA, que son comúnmente usados en la predicción de series temporales, y, dificultades de las RNNs y técnicas de mitigación, eh, explorar los problemas principales que enfrenta una RNN, como los gradientes inestables, la memoria a corto plazo limitada, e introducir técnicas para mitigar esos problemas, como el Dropout recurrente, y la normalización de capas recurrentes, y las celdas LSTM y GRU. Y aquí ya también alternativas, mmm, a las RNNs, para el manejo de datos secuenciales, eh, discutir cuando una red neuronal densa regular, puede ser suficiente, para secuencias pequeñas, y presentar las redes neuronales convolucionales, como una opción efectiva para secuencias muy largas, eh, como muestras de audio o texto. mmm, aquí ya, mmm, seguimos con la implementación de las webnet, que es utilizar el capítulo implementado, mmm, bueno, finalizar el capítulo implementando una arquitectura webnet, una CNN capaz de manejar secuencias de decenas de miles de pasos temporales, decenas de miles de pasos temporales, entre los cuestionarios para realizar la web de memorización, mmm, 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 tenemos que, el diagnóstico de pre-saberes para la clase sobre processing sequences, usando RNNs, junto con las respuestas correspondientes, eh, este cuestionario ayudará a evaluar el nivel de conocimiento previo de los estudiantes, sobre los conceptos básicos necesarios, ¿cómo puede ser este capítulo? mmm, bueno, entonces aquí, esta sí la podemos quitar, mmm, esta lineacita, y, mmm, el cuestionario de diagnóstico de pre-saberes, bueno, eso también ya lo podemos quitar, ese título, pregunta uno es, ¿qué es una red neuronal? la respuesta es que una red neuronal, es un modelo computacional, inspirado en la estructura del cerebro humano, que está compuesto por capas de neuronas artificiales, estas neuronas están interconectadas, y trabajan juntas para, procesar información, y aprender a realizar tareas específicas, como clasificación, o regresión, la pregunta dos es, ¿qué entiendes por series temporales? y proporciona un ejemplo, una serie temporal es una secuencia de datos recogidos, o registrados a lo largo del tiempo, en intervalos uniformes, un ejemplo de serie temporal es el registro diario de la temperatura en una ciudad, eh, pregunta tres, y es, mmm, aquí son las preguntas tres, se nos bajó mucho, explica brevemente el concepto de retropropagación, la retropropagación es un algoritmo de entrenamiento utilizado, en redes neuronales, que ajusta los pesos de las conexiones neuronales, minimizando el error entre la salida predicha y la salida real, funciona calculando el gradiente de error, respecto a los pesos, y actualizando, actualizándolos en la dirección opuesta, para reducir el error, mmm, ¿qué es una red neuronal recurrente? y, y es que, se diferencia de una red neuronal tensa tradicional, una red, una red neuronal, recurrente, o RNN, es un tipo de red neuronal, donde las conexiones entre las neuronas, forman un ciclo, permitiendo que la información persista, y a diferencia de una red neuronal tensa tradicional, que procesa entradas de tamaño fijo de manera independiente, una rnn, puede manejar secuencias de datos del nombre variable, y mantener información de estados anteriores, en su memoria, aquí ya, la pregunta 5, es que, menciona al menos dos aplicaciones de las rnn, en los procesamientos del lenguaje natural, o NLP, las aplicaciones de las rnn, en NLP, son la traducción automática de texto, por ejemplo, traducir del inglés al español, y la conversión de voz a texto, transcribir audio hablado en texto escrito, entonces, son muy utilizadas para eso, para traducción de un idioma a otro, y para pasar de audio a texto, y que son las celdas LSTM, y porque se utilizan en las redes neuronales recurrentes, las celdas LSTM, o Long Short Term Memory, son una variante de las neuronas, en las rnn, diseñadas para mitigar el problema de memoria a corto plazo limitada, utiliza una estructura especial con puertas de entrada, salida y olvido, para mantener y manipular información durante largos periodos de tiempo, permitiendo que la red aprenda dependencias a largo plazo, en los datos secuenciales. ¿Y cuál es la principal diferencia entre rnn y cnn, cuando se utilizan para el procesamiento de secuencias? La principal diferencia es que las rnn, está diseñada para manejar secuencias de datos de longitud variable, y mantener información temporal a través de ciclos de retropropagación, mientras que la cnn procesa datos secuenciales usando filtros convolucionales, que pueden capturar patrones locales, en datos de secuencias largas, como audio o texto, y de manera más eficiente y rápida para ciertas tareas. Pregunta 8. Describe brevemente qué es el dropout recurrente y por qué se utilizan las rnn. El dropout recurrente es una técnica de regularización utilizada en las rnn, para prevenir el sobreajuste. Consiste en desactivar aleatoriamente un porcentaje de neuronas en las capas recurrentes durante el entrenamiento, lo que obliga a la red a aprender representaciones más robustas y reduce la dependencia excesiva de cualquier neurona en particular. ¿Y qué entiendes por gradiente inestable o gradientes inestables en el contexto de las rnn y cómo puede afectar el entrenamiento? Los gradientes inestables se refieren a la situación en la que los gradientes utilizados para actualizar los pesos de una rnn durante el entrenamiento se vuelven extremadamente grandes, explosión de gradientes, o extremadamente pequeños, desvanecimiento de gradientes, y esto puede dificultar el aprendizaje adecuado de la red, ya que los pesos no se actualizan correctamente, lo que afecta negativamente el rendimiento y la convergencia del modelo. La pregunta 10 es qué es un webnet y qué tipo de datos secuenciales pueden manejar. La webnet es una arquitectura de red neuronal convolucional profunda diseñada por DeepMind para generar audio de alta calidad. Utiliza convoluciones causales y dilatadas para manejar secuencias de tiempo de larga duración, con muestra de audio o texto, y puede manejar secuencias de decenas de miles de pasos temporales, permitiendo generar sonidos y música con un alto grado de realismo. Este cuestionamiento permitirá evaluar el conocimiento previo de los estudiantes y ajustar la clase según sus necesidades y niveles de comprensión. Definiciones y resultados científicos a comprender y memorizar Bueno, aquí no tenemos de esos grabados, todavía no, pero damos el espacio para poder grabar algunos de los resultados a los que lleguemos a través de la aplicación Booker. Y vamos a establecer algunos requisitos conceptuales para alcanzar el objetivo trazado. Entonces aquí nos dice ChatGPT que para alcanzar los objetivos de aprendizaje en Processing Sequences, en procesamiento de secuencias, usando RNNs y CNNs de Aurelien Guerón, los estudiantes necesitan tener un conjunto de conocimientos previos y aquí tienes una lista de sus requisitos. Entonces nos dice que los conocimientos básicos de red neuronales, entender qué es una red neuronal y cómo funcionan las neuronas artificiales, y familiaridad con las capas de red neuronal, entradas, ocultas y salidas y su interconexión. El algoritmo de retropropagación, que es comprender el proceso de entrenamiento de red neuronales mediante el algoritmo de retropropagación y conocer cómo se calcula el gradiente del error y cómo se actualizan los pesos de la red. Y conceptos de series temporales. Conocer qué es una serie temporal y poder identificar ejemplos comunes como datos de temperatura, cotizaciones bursátiles, etc. Y entender la importancia de los patrones temporales en los datos. Los patrones temporales son muy importantes. Lo que muchas cosas dependen es de cómo transcurre el tiempo, de la secuencialidad dada por el tiempo. Y fundamentos de redes neuronales recurrentes. Saber qué es una RNN y cómo difiere de una red neuronal densa tradicional. Y entender el concepto de ciclos en RNN y su capacidad para mantener información de estados anteriores. Y aquí ya nos va para las 5 y es problemas de gradiente en las RNNs. Y es que conocer el problema de desvanecimiento y explosión de gradientes en el entrenamiento de RNNs. Y entender las técnicas básicas para mitigar esos problemas como la normalización de capas y el dropout recurrente. Y el dropout recurrente. Aquí ya la memoria a corto plazo y largo plazo en RNNs. Y es que comprender la limitación de la memoria a corto plazo en las RNNs tradicionales. Y conocer las redes LSTM o long-term memory y una GRU o Gates Recurrent Unit. Y cómo éstas mejoran la capacidad de las RNN para aprender dependencias a largo plazo. Y redes neuronales convolucionales. Tener conocimientos básicos sobre CNNs y su funcionamiento. Y saber cómo las CNN pueden aplicarse para procesar datos secuenciales largos como audio y texto. Y modelos ARMA y seres temporales. Y es que la familiaridad con los modelos ARMA, Autoregressive, Moving Average y su uso en el pronóstico de series temporales. Y conocer la aplicación de estos modelos como línea base para comparar con RNNs. Y técnicas de regularización. Entender el concepto de regularización y por qué es importante el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Y conocer las técnicas de regularización como dropout y su aplicación en redes neuronales. Y aquí ya nos dan la 10 que es lo que es webnet y arquitecturas avanzadas. Y tener idea básica de qué es una webnet y su aplicación en la generación de audio. Conocer el concepto de convoluciones causales y dilatadas. Y cómo se utilizan en webnet para manejar secuencias largas. Y conocimientos adicionales recomendados. Programación en Python. Que es habilidad para escribir y entender código en Python. Ya que la implementación práctica de RNNs y CNN generalmente se realiza en este lenguaje. Y familiaridad con las librerías como TensorFlow, Keras y PyTorch. Y matemáticas y estadística. Conocimientos básicos en algebra lineal. Y cálculo, especialmente en lo que respecta a la derivación y optimización. Y conceptos estadísticos básicos para entender la modelización de series temporales. Estos requisitos ayudarán a los estudiantes a comprender mejor los conceptos avanzados presentados en el capítulo. Y aplicar técnicas aprendidas de manera efectiva. Y ya para el diseño de la clase también nos da algunos posibles problemas de aprendizaje. Como la dificultad para comprender las RNNs y su diferencia con las redes neuronales. Las redes densas tradicionales. Utilizar analogías y visualizaciones que expliquen como las RNNs pueden recordar información previa. En comparación con las redes densas que procesan datos de manera independiente. Y emplear diagramas y ejemplos interactivos. Es una estrategia para poder comprender las RNNs y su diferencia con las redes densas tradicionales. Entre otros problemas que veremos. Seguiremos leyendo muy detenidamente. Y haciendo los mapas conceptuales. Aquí en este caso. Processing sequences using RNNs. El concepto de time series data asociado. Y que ya lo tenemos para que lo guarde bien. A través del parámetro directory del método render. Y ya aquí el vocabulario asociado. Y ya el desarrollo del tema como lo presenta Geron. Sobre processing sequences usando RNNs. En CNNs. Para la próxima video. Muchas gracias. 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 Gracias.